La tormenta de nieve que azota el centro de Estados Unidos ya está causando estragos. Por ejemplo, lo están viendo ahí en Iowa, ese impresionante choque masivo que dejó a algunos heridos y grandes daños. Entre estos, dos patrullas de la policía aplastadas por completo por esos camiones de carga. Afortunadamente, los oficiales habían salido de los vehículos para ayudar a los choferes que estaban lidiando como podían con el hielo. Las autoridades advirtieron del peligro de manejar durante la tormenta porque las autopistas, lo están comprobando, se convierten en trampas mortales. Gracias por ver el video.